¿Estás preparada, hija? No. Pero tranquila, mi amor. Ay, papito, qué nervio. Estoy bien. ¡Hijito, lo están esperando! Muchas gracias, Kenchita. Hola. ¿Qué hubo? Bueno, aquí me tienen otra vez, pues. ¿Cómo está, don Ernesto? Muy bien. ¿Tú? Bien. Oiga, no sabes nada de lo que me pasó. ¿Qué? Fíjense que mi jefe, don Lorenzo, me pidió que yo me hiciera cargo de... de ser... ¿Cuánto se llama esto como el maestro de ceremonias? De su casorio con su amor masculino. Como ningún curita los quiso casar, me pidió que yo les diera la bendición. Pero qué lindo. Sí, pues. Qué lindo, Carlos, sí. Y... me gustaría que usted me acompañara. Sí. Claro que sí, encantada. Bien. Usted también está invitado, don Ernesto. Y usted también, Kenchita. Uy, gracias. Claro que voy a irse. Lo quiero tanto, eso. Sí, yo sé. Sí. ¿Y? ¿Va a ir usted o no? No sé, la verdad es que yo no estoy muy acostumbrado a este tipo de ceremonias. Pero, bueno, si los muchachos están felices... Sí. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Eh... Sí, voy, pero ojalá que no hayan besos. Ay, ya, papá. Pero yo creo que va a haber, pues, si es un matrimonio con todas las veras leyes, pues. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer todos nosotros es no meternos más en la relación de ellos, pues. Si ya todos sabemos lo que pasa cuando la gente se mete en la relación de los otros. Claro. Bueno, y aprovechando que estamos todos aquí, yo quería... Yo quería aprovechar de hacerle una propuesta a señorita Laura. Señorita Laura, ¿a usted le gustaría ser mi polola? Bueno, la idea es que tengamos una relación limpiecita, sin mentiras, sin engaños, que nadie se meta, para que podamos vivir nuestro amor en paz. Entonces, ¿qué me dice? ¿Le gustaría ser mi polola otra vez? ¿Qué? No. ¿Cómo no? ¿Por qué no? No, Carlos. Yo no quiero ser tu polola. Pero, Rencita, ¿qué está haciendo? Carlos González. ¿Quieres casarte conmigo? Yo quiero que tú seas mi hombre. Esperando a mi amor. Que me alegre tu canto. Que me alegre tu risa. Que se alegre en silencio. Tu mirada y la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos. Parece que estuvo buena la cena. Sí, bueno. Es que pasó algo que, bueno, se veía venir, pero me sorprendió igual. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Laurita que le pidió matrimonio a Carlos. Ay, y él le dijo que hiciera el tiro, por supuesto. Bueno, se hizo rogar un poco, pero si hubiese sido por él, se habría casado ahí mismo. Ay, qué lindo. Me alegro. Sí, ¿sabes qué? Me alegro porque Laurita se lo merece. Después de todo lo que ha vivido, se lo merece. Pero. Pero. Siempre tiene que haber un pero. Sí. Pero. Tenemos que tener cuidado con nuestra Blanquita, porque aunque ella no lo diga, esto le va a doler. Tienes razón, sí. ¿Sabes qué? Después del matrimonio de Laurita, deberíamos hacer un viaje a los tres. Tú y yo y Blanquita, irnos de vacaciones. ¿No? Sí, puede ser. Sí. Sí, así Blanquita se saca a Carlos de la cabeza, en una vez se encuentra a un muchacho que le guste, se enamora. Sí. Y si no, por último tengo un amigo en Santiago que tiene un hijo que es bien encachado. No. No, pero sí, pero si hay que repetir la receta. Pero tú no entiendes. ¿Por qué? No, pero esa receta no te resultó. Bueno, pero si es un chico de buena familia y estoy seguro que a Blanquita le va a gustar. No, mira, Laurita se va a casar con otro, no con el que tú querías. Ah, bueno, sí. Se va a casar con el chofer del hijo de mi amigo. Pero. ¿Pero? Pero va a ser feliz. ¿O no? Sí. Ya. Pero con Blanquita no. Ay, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Angelito. ¿Dónde tienes? Vine, vine a ser feliz. ¿Ya soltaron a tus tías? No, 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 pero yo ya firmé todos los papeles, solamente falta pagar la fianza. Ya. No, no, no te preocupes, yo me hago cargo. ¿En serio? Ya, 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 yo le voy a pagar, pero hasta el último... Angelito, no te preocupes. Necesito pagar la fianza de las hermanas Jaramillo y un par de personas que están con ellas. Sí, sí, sí. Le pago todo, de verdad, hay que pedir. Hay que pedir. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué va a pensar de nosotros? Perdón. Ay, disculpe, Angelito, perdón, disculpe. Ay, yo, qué vergüenza. Perdón, señor Carabinero, disculpe. ¿Qué perdón? No, es que tiene que pedir perdón. Nosotros tenemos derecho absolutamente a divertirnos, mi hijita. Yo no entiendo por qué estamos aquí. ¿Sabe por qué, señora? Por estar apostando. Claro. No estábamos apostando, señor. Era strip poker. No se juega plata, se juega ropa. Peor, pues, señor. La indecencia misma. ¿Qué haces acá? Era de esperar que usted estuviera detrás de todo esto. Fue usted el que hizo la denuncia. A ver, Mococito, perdóname. Un gran amigo mío, Sañarto, me llama, me dice, compadre, ¿Perdí un terreno que tenía jugando póker? ¿Qué es eso? El terreno que ganaste tú, Rosita, que le regalaste a la Glorita y Angelito es del amigo que fue con el soplo, al exalcalde. No, mi amigo estaba mal. Estaba muy, muy mal. Yo fui a la Fuente de Soda y me encuentro con esta gente pilucha, jugando a estos juegos cochinos. Pero tú lo acabas de decir, pues, guajardo. Estábamos jugando, mamá. Además, si somos adultos, podemos hacer lo que queramos con nuestra ropa también, pues. No sé si se nota, pero yo iba perdiendo. Horacio, cállese. Compétan los cochones. No, no, perdóname. No, no, yo soy la autoridad. Angelito, yo le voy a explicar todo. Pero, Paty, tú me digas, tienes razón esta vez. Nosotros somos adultos. Sí, pues. Tenemos derecho a hacer nuestra vida, a pasarlo bien, a disfrutar, a ser libres. Libres. Muy bien. Oye, Rosita, ¿quién te viera y quién te vea ahora? Ya, yo ya pagué la fianza, así que espero que no tengamos más problemas. Muchas gracias. Yo esto no me iba a venir. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Un alcalde degenerado, obviamente. No, 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 no. A ver, perdóname, pero yo creo que no hay nada de malo que en parte personas adultas tengan un espacio de distensión. No, o sea, malo, malo no es, ¿no? Pero feo, tal vez sí feo, como es feo que un maripuzón, digamos, ando buscando otro invertido para casarse. Esto no se lo voy a aguantar. Eso sí que es feo, eso. Está faltando respeto. No, 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 no. ¡No! ¡No! Mamá, ¿qué se le quedó? ¿Se le quedó qué? Peluch Benjamín Pasa, pasa ¿Qué estás haciendo aquí? Hola Te pasé a ver porque Estaba preocupado por ti Pero, claro, esperé que se fueran tus papás Para que pudiéramos conversar en privado ¿Estás bien? Aporreada, pero bien Siéntete, te voy a buscar un vaso de agua Estaba bien preocupado por ti, la verdad Bueno, ya dije toda la verdad A esta altura todo el pueblo sabe que mentí Que nunca tuve nada con Carlos ¿Les dijiste todo? Sí, pero no hablé de ti No era necesario buscar más culpables Pero hablé de todo De mi obsesión De... Qué vergüenza Tú también debes pensar que yo estoy loca No No, no, no Blanquita Nosotros nos Nos equivocamos Pensamos que Había que pelear por un amor Que la verdad Nunca existió No Nunca existió Es que de verdad no lo puedo creer ¿Qué tienen en la cabeza ustedes? No lo entiendo Aparte que, a ver ¿Qué no habían dicho ustedes a mí? Si yo hubiese hecho algo así A ver Angelito Son cosas de mayores Estábamos disfrutando Miren Sí, Angelito Qué vergüenza más grande Pero yo le prometo Que nunca más Se va a repetir una cosa así Angelito Mire, nosotros Hemos aprendido la lección Se lo juro Sí Es que de verdad Yo no sé Yo no encuentro el colmo El colmo Es como Ya El colmo de los colmos Lorita, por favor No se ríen Esto es serio De verdad Porque Ustedes parecen como adolescentes Haciendo como Embarrada tras embarrada Puras leceras ¿Hasta cuándo? Lorita, ya pues Pero Angelito No seas exagerado Imagínense Cómo va a ser con la Angelita Ya Vamos que nos tenemos que ir Estamos atrasados ¿Para dónde van? No me digan que se les olvidó Hoy día Es el matrimonio de Lorenzo No, no, no A ver, a ver, a ver Silencio No, matrimonio no ¿Cómo dices eso? Ay, bueno Van a ser como que se van a casar Ya, pero tampoco No nos apuremos tanto Si Mira, no recibimos una invitación Así como formal nosotros Pero Angelito Todos los que los queremos Vamos a ir Lo importante Es celebrar el amor Porque Lorenzo Y Francisco Han luchado por su amor Contra viento y marea Yo voy de todas maneras Yo también No me lo pierdo A ver, a ver, a ver ¿Ustedes van a ir? Sí ¿Están seguras? Sí Mi tía Que es divertida Porque, no sé Disculpe, pero es que usted Hace poco tiempo Era la que decía Que no quería escuchar Pero ninguna palabra De amor entre hombres Mi hijito Uno tiene derecho A cambiarse Y cuando el mundo cambia Nosotros cambiamos con él Y voy a ir a ese matrimonio ¿Sabes por qué? Porque a ese chico Lo adoro Lo quiero como si fuera Un hijo mío Y no voy a fallarle En el mejor día de su vida ¿El euterio Usted me va a acompañar? Obvio que le acompaño Y si seguimos Con la fiestecita Ya, pero apúrense Que vamos a llegar tarde Sí, sí Ay, me encanta Usted puede decir Puede decir Cuando yo estoy enojado Usted no me Me desvalida Ay, yo Yo también estoy arrepentido Creo que estaba No sé Completamente ciego La verdad Tan ciego que Dejé de ver a Laura Como una mujer Y la empecé a ver No sé Como una propiedad Y sentí que Sentí que tenía que hacer Cualquier cosa Para que ella se quedara conmigo Y se me olvidó Lo más importante Que es que ella No quería estar conmigo Sí Ay, nuestros errores Fueron espantosos Yo Yo no me di cuenta Del daño que estaba haciendo No, Blanca Tú Yo no soy una mala persona Benjamín Por favor, no piense eso Yo Yo nunca he pensado eso No, Blanca Nosotros no No se equivocamos Sí ¿Sí? Y eso hizo que Que no nos diéramos cuenta De que la felicidad Estaba Más cerca De lo que pensábamos Bien ¿Qué estás haciendo? Yo Blanca ha sido muy raro Durante este tiempo Yo Yo debería estar Absolutamente obsesionado Con Laura Pensando en ella Todo el tiempo Pero la verdad es que No ha sido así Durante todo este tiempo Yo he estado Pensando en ti, Blanca Benjamín, yo 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 creo que nunca Nunca Había conocido A una mujer Con tanta pasión Como tú Y creo que te mereces Todo el amor del mundo No, no, esto No está bien No Perfecto Entiendo Ya Sigo Me queda claro Muchas gracias Muchas gracias Basta tu misterio Eran del Del comité del festival No quedamos ¿Cierto? Eso te dejaste Por más triste Total Eso no pierden Sí Festival de viña Un festivalucho De poca monta No Seguramente van a venir Cosas mucho más importantes Al futuro Claro Que tanto hermoso Hermoso Hay festivales mucho mejores El de maullín El de la uva El otro El de manflas El de la chirimoya El de la chirimoya El de la sandía Vamos a avanzarlo Lo siento mucho Eh, familia Familia Quedamos en el festival De viña del mar ¿Qué? No Sí Bueno Parece que ya se fue todo el mundo Qué pena Qué pena Pero Mejor así ¿Y Jacinta? ¿Dónde está Jacinta? ¡Jacinta! 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 ¿Yayu? Patita ¿Yayu? ¿Hola? Se fueron Ya se fueron ¿Jacinta? ¿Mi amor? ¿Jacinta? Aquí Aquí estoy Mi amor Estaba buscando Me estaba sintiendo sola Sí, sí, sí Es que justamente Estaba a punto De contarle a todo el mundo Que Hola Desgraciadamente Tuvimos que abandonar Este pueblo Sí Este pueblo Que recorrimos juntos Tantos meses Contando esta historia Que es, bueno Muy sencilla Tan Cómica a veces Y tan romántica Bueno Habría sido mucho más romántica Si no hubiese sido por tu culpa Porque eres muy obtuso Mi amor Mi amor Mi amor Puede ser Pero Tienes que reconocer Que he tenido mucha paciencia contigo ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué? Sí No, pero sí Al revés No Te lo he Te amo Un besito No A un metro de distancia Bueno El asunto es que Que desgraciadamente No vamos a poder contarle El final que teníamos previsto Que era un final Muy hermoso, ¿verdad? Sí Pero Bueno, lo que pasa es que A veces la realidad supera la ficción Y con esta contingencia de salud Que tenemos en el mundo La verdad que no podemos seguir grabando Quedaban poquitos capítulos Pero no pudimos terminar Sí, ahora lo más importante Es que nos cuidemos Mucho Que nos cuidemos todos Nosotros Ustedes Bueno, todo este maravilloso equipo Que ha hecho posible Esta historia Pero Pero Siempre tiene que haber un pero Sí Con Ernesto ¡Papá! ¡Están listos! ¡Mi amor! ¡Están acá! ¡Chao! Aquí estamos, pues ¿Cómo no íbamos a ir? Antes tenía que enterarse todo el mundo Que finalmente Con la princesita Nos casamos, pues Sí Por fin entendimos Que no podíamos seguir separados Sí Hicimos una fiesta preciosa Hermosa aquí En la Plaza del Pueblo Estaba llena Llena la plaza de gente Todos bailando Hasta la Nancy Con el Jimmy cantaron, pues Son más famosos Que el Pollo Fuente Eso es verdad Hasta aparecieron En un programa de televisión Y no solo eso, pues, princesa Terminaron en el Festival Viviña Felicidad Es un viaje lejano Mano con mano La felicidad Tu mirada inocente Entre la gente La felicidad Es saber que mis sueños Ya tienen dueño La felicidad 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 Es la playa de noche O la de espuma Que viene y queda Es tu piel bronceada Bajo la almohada La felicidad Apagar tantas luces Y hacer las bajas La felicidad 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 Es un trago de vino Por el camino La felicidad Es vivir el cariño Como los niños La felicidad Es sentarme en tu coche Y volar con la noche Y la felicidad Felicidad Esta es nuestra canción Que lleva en el aire Un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento Tiene el sabor de verdad La felicidad Esta es nuestra canción Que lleva en el aire Un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad La felicidad ¡Qué maravilla! Oye, qué rico Que siempre han contado Con el apoyo De Horacio Y la vaquita ¿Verdad? Sí Eso es verdad Y Angelito Mi gran colaborador Al que quiero mucho Con la de Lorita Siguieron adelante Con su florería En otros pueblos Están como verdaderamente empresarios Pues le digo del uno A todos les fue bien En realidad Imagínense La hermana Jaramillo ¿Dónde terminaron? En un crucero Con sus dos galanes Recorriendo el mundo Eso sí que la están pasando bien Oigan Oigan Falta yo Bueno Sampa Tú acuérdese Yo soy Lorenzo Bueno A mí también Me gustaría contar mi historia Con Francisco Tuvimos un matrimonio simbólico Y vamos a luchar día a día Para que todo el mundo entienda Que todos Absolutamente todos Tienen derecho A vivir el amor En paz Así se va Nosotros entendimos eso Hace ratito ya Nos dimos cuenta Que el amor Es lo más importante Para que todos Podamos ser felices El amor y la felicidad Por eso Blanquita Fue feliz con Benjamín Finalmente Aunque ustedes no lo crean Sí Pues terminaron viviendo En Santiago los dos Pasándolo del uno Y nosotros los perdonamos ¿Cierto? Igual Me gustaría mostrarle a la gente Cómo nos veíamos de novios Sí Por favor La novia más hermosa Sí Le gustaría Yo sé que le gustaría Carlitos Carlitos Parecía novio de torta Se ha mentiroso Sí Es verdad Se va a ir a cambiar Se va a ir a cambiar Vamos a ver El papá chocho Que estaba hablando Aunque no La verdad que no Se veían maravillosos ¿Quieren verlo? Bueno Sí No 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 ¡Gracias! Bueno, parece que el beso lo vamos a dejar para más adelante Porque tenemos muchas historias más que contarles Sí, esperamos seguir acompañándolos Con maravillosas historias Sí, historias que los emocionen Historias que los hagan reír Y gracias por compartir con nosotros esta aventura Por dejarnos entrar a sus casas Sobre todo, por dejarnos soñar ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!